Hola, buenas tardes. Estoy en el lugar que debería estar contento, en un lugar donde debería estar fascinado porque estoy con todos mis amigos, los animales de siempre. Pero tengo pena, porque ojalá nunca más tuviese yo que hacer una entrevista aquí, donde están todos estos niños que necesitan casa, donde ojalá nunca más los veamos, donde ojalá ellos tengan un hogar como lo tienes tú, como lo tengo yo, porque sí lo necesitan. Pero existen, y mientras existan tenemos que ayudarlos, y mientras existan tenemos que estar con ellos, y mientras existan tenemos que buscarles ese amor que tú le das. Por lo tanto, lamentablemente, todavía tenemos que seguir filmando aquí. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Yo aquí solamente dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. Pero tú eres finlandesa. Sí. ¿Cuánto tiempo en España? Muchos. Muchos. Cuántos amas a los animales, me imagino que muchos, por estar aquí, ¿no? Sí, por eso tengo experiencia de otros sitios, no de aquí tanto, de Madrid y tal, pero hay mucho que hacer, mucho, mucho, mucho. Ojalá algún día no existiera en estos lugares, ojalá algún día estuviésemos felices de tener a todos estos niños en casa, pero mientras tengamos que apoyar. Es difícil, si nos empeñamos todos y cambiamos la mentalidad un poco, porque la gente no es mala, muchas veces piensan que la protectora de animales es un hogar para los perros y gatos y tal. Es muy mal entendido, no lo es. Es un sitio donde aparcarlos hasta que puedes encontrar una familia que les quiere de verdad. Y el ideal sería que este sitio de aparcamiento, como dices tú, cada día estuviera más vacío, ¿no? Absolutamente. Eso sería la felicidad tuya, la mía, la tuya también, me imagino, ¿no? Desgraciadamente hay muchísimos abandonos. Hay actualmente unos 280 perros, entre ellos cachorros, adultos, abandonan muchísimos adultos, y unos 160 gatos. Ahora mismo nos haría muchísima falta ayuda económica, bastante, bastante ayuda económica. Y ahora mismo a Nelly, que lleva unos dos meses, está teniendo los socios para su llamamiento, para traer manta, ahora que viene el invierno, pues habría falta que los socios o la sociedad trajeran manta, ropa vieja, para poder fabricar todos los animales, medicamentos y alimentación. Este niño necesita una casa, necesita un hogar. Este niño necesita el amor que tú le puedes dar. Ellos también, miren todos ellos, los vamos a hacer pasar uno a uno, porque quiero que los vean, quiero que se den cuenta que ellos necesitan una casa, y tú los puedes ayudar, pero los ayudas para siempre. Acuérdate que adoptas una vida. ¿Cómo se llama este amigo? Cuéntame. Estrella. Estrella. Es amiga. Es una amiga. Estrella. ¿No te gusta salir en la tele, Estrella? Sí, pobre amiga. ¿Cuántos años tiene Estrella? Sonríe, no llores, sonríe. Ah, sí. ¿Y de carácter cómo es? Pues entró aquí con mucho miedo, pero ya se está juzgando y es muy simpática, es una perra muy activa. Una perra buenísima. ¿Tú la sacas permanentemente a pasear? No, permanentemente no, nos vamos rotando y eso. ¿Pero qué te han contado del carácter espectacular? El carácter es buenísima, ella es muy buena. No sé, además se denota, mira. En la cara. La cara de decir, yo soy buena y quiero un hogar. Bueno, vamos a hacer pasar a otro, vamos. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Elena. Elena. ¿Cómo se llama esta? Beatriz. Beatriz. Beatriz, ¿y cómo es Beatriz? Pues Beatriz súper cariñosa, demasiado diría yo. ¿Demasiado? Sí, súper buena. Y además se conoce una por el resto de los perros. Muy buena. ¿Y qué edad más o menos tiene Beatriz? Añito y pico. Ah. Sí, pequeñita, pero es muy pequeñita. Además es muy cariñosa, muy cariñosa, mira. Es un amor. Bueno, vamos a conocer a otros. Venga. Este es el gran Pepe. Gran Pepe. Pepe, Pepe tiene una historia muy especial, ¿no? Pepe llegó muy malito aquí, ¿no? Más Pepe se porta muy bien. Pepe es buenísimo. Solo quiere cariño 24 horas. Además que me contaste que lloraba y lloraba cuando no te veía, ¿no? Sí, llorando, se va corriendo, vaya, nada más que quiere cariño. Pepe, te vamos a encontrar una casa, Pepe. Tú te mereces una casa. ¿Y eso? Yo creo que ya conozco. ¿Y este niño? Sí. Y este niño llegó con la orejita cortada, no sé quién le ha podido hacer esta barbaridad, porque es un dulce, un bebé. Pobrecito. Yo creo que habrá sufrido este animalito. No entiendo cómo hay personas que le pueden hacer daño a este esposito tan lindo. Tan linda, ¿no? ¿Y? También busca un hogar, pero que sea para siempre. Eso es lo importante. Lo importante es que cuando decidamos adoptar una vida, decidamos adoptar una mascota, es con responsabilidad, es una vida para siempre. No es una vida porque la tomo y aprieto el off porque no me gustó y lo guardo en un cajón. Porque no existen, son vidas. Y tú tienes que ser responsable. Ellos necesitan un hogar, pero un hogar para siempre. Pero sí es una preciosura. Mira la patita, mira su patita. Cosa más linda. Mira. Te vamos a encontrar una casa. Vas a tener un hogar. Este niño, mira, tiene unos ojos maravillosos, ¿no? Tiene los ojazos. Mira los ojazos, vamos. Mira los ojazos que tiene este niño. Es muy bueno. Es muy bueno y es muy cariño. ¿Qué edad más o menos tiene gusto? Yo calculo un estrella de afortunadamente. O sea, es un perro tranquilo para una casa. ¿Cómo se porta con los niños? Con los niños yo creo que panga se pega. Los niños con el pecho. Él la verdad es que está muy tranquilo. Mira, tiene un gato acá al lado y... Se lleva bien con los gatos, se lleva bien con las personas. Se lleva bien con otros gatos. Yo creo que tiene más miedo a la gata que él. Le gusta que lo daje, que es mi nico. El que va cogiendo por ahí es Nano. No sé si lo ha cogido a la cámara. Nano está en una carrera... Nano también es un cachorro con mucha vitalidad. Así que necesita una casa grande en el campo, si es posible. Con niños para correr. O un dueño que lo saque a pasear permanentemente. O un dueño que le guste correr y que corra con el perro. Eso. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video